Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Pensar en ti Te amo y no lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Pensar en ti Te amo Te amo y no lo quiero revivir Te amo y no lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Perdóname Y toma esta flor Y toma esta flor Aceptando mi error Y toma esta flor En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Pensar en ti Te amo y no lo quiero revivir Amor Por favor di que sí